Yo destacaría el ser humano, ¿no? Es una persona que es un ejemplo para todos, lo hace siempre y creo que como persona puede decir que es amigo mío, también nuestras familias se llevan espectacular y compartimos muchos momentos fuera del terreno de juego y una pérdida importante para el barcelonismo y seguro que se le va a echar muchísimo menos en el terreno de juego. Hermano, muchísimas felicidades por tu carrera, trayectoria en el Barça, más allá de los títulos y récord de partidos, sobre todo por todo lo que dejas, por el legado que dejas, por tu profesionalidad, por el ejemplo que dejas y eso creo que es lo más grande y que te tiene que llenar de orgullo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor como siempre. Cuando empecé a pujar con el primer equipo era muy joven, tenía yo 17 años. El Sergio también era joven, pero ya había vivido más años en el primer equipo y desde el primer momento siempre va estar muy a prop de mí. En el primer equipo, todos los mejores años del Barça que se han vivido, el mejor juego que se había visto mai, creo que sin el Sergio no hubiera sido posible. Es una gran persona, él y su familia nos encontraremos mucho a faltar y estoy seguro que en el futuro tornaremos a estar juntos aquí a Barcelona, pero bueno, desitjar-lo también toda la suerte del mundo, que es merece el mejor. Busi, enhorabona por la tu carrera al FC Barcelona. La verdad es que es increíble lo que has hecho y todo lo que has conseguido. Com a company, donar-te les gràcies per tot el que em vas aportar. La verdad es que saber que et tenia al davant era una garantia. Supongo que ahora es un momento difícil, a la hora de decir adiós al tu club, pero cuando miras enrere podré estar orgulloso de todo lo que has conseguido y como lo has conseguido. Siempre ha sido un ejemplo, espero que muchos jóvenes et tengan como referente, eso significa que las cosas van bien. Espero que en esta nueva etapa siguis muy feliz, deseo yo el mejor, así que mucha suerte amig y un abrazo muy fuerte. Estaba muy, muy feliz compartiendo un jardín con él, porque también tienes mucha experiencia de cómo es como persona, en el campo y en el campo. Así que estoy seguro de que las personas serán desgraciadas por su vida. Para mí, es uno de los mejores jugadores que he visto jugar, y sobre todo como persona, ¿no? Creo que es una persona muy próxima, un gran capitán, siempre está al tuyo lado, los buenos, los más momentos, donando tus consejos. Y creo que eso que al final es el que el resumeix, ¿no? Hola, Uzi. Bueno, antes que nada, te disculpo por no poder estar ahí en tu despedida, en tu merecida despedida después de tantos años. Bueno, la verdad, tanto al club, es más que merecido que te vaya de esta manera. De esta manera, nada, decirle que fue un honor haber compartido tanto tiempo junto a vos, tanto dentro, como fuera de la cancha, y nada, echarte lo mejor en lo que venga para vos, para toda tu familia. Y nada, te quiero mucho y me está muy bien. Un beso grande. Chao. Sergio, amigo mío. Bueno, primero de todo, felicitarte por todos estos años en el Barça, por el hecho de que, bueno, han sido muchísimos y no solo el hecho de todo lo que han sido, sino el cómo lo has hecho. Creo que del primer día al último, tanto en los inferiores como en el primer equipo, has sido ejemplar, un referente para todos nosotros, y la verdad que estoy muy orgulloso de ti. Y, bueno, a nivel personal, recuerdo muchísimo todos esos viajes jugando al parchís y los dos picándonos para ganar, porque al final no queremos perder ni en el mismo parchís. Así que, bueno, te deseo todo lo mejor y te mando un abrazo muy, muy grande. Para mí, el mejor medio centro de la historia. Como Busy no hay, creo que no habrá como Busy, ¿no? No habrá otro Busy. Me he agradecido por todo lo que nos dio, lo que me dio a mí y lo que nos dio a cada uno de nosotros y, sobre todo, para toda la gente, ¿no? Busal, pasa. Felicidades por la carrera tan bonita que has tenido. Es cierto que todo el mundo conoce el jugador que eres, la calidad que tienes en ese puesto de pivote. Pero gracias por la amistad, fuera del terreno del juego, gracias por ser la persona que eres, lo que me has enseñado, así que felicidades. Sí, ha sido una legendad, una legendad del club, un gran capitán para nosotros. Es un poco como Gerard Piqué, es alguien que está en el vestuario que todo el mundo escucha, alguien que hace muchas cosas, que le da una buena humora también. Y nos va a faltar mucho, en fuera del terreno y en fuera del terreno también, porque es un número 6 excepcional. Y nos va a faltar mucho más en las próximas décadas. Hola, Busy, ¿qué tal hermano? Nada, desde aquí quería mandarte un abrazo muy fuerte, desearte lo mejor en nuestra nueva etapa. ¿Quién le iba a decir cuando empezamos juntos los dos que tendrías esta maravillosa carrera? La verdad que me quedo con todos los momentos bonitos que hemos podido compartir juntos. Y espero y deseo que te vaya todo muy bien en la vida, tanto a ti como a tu familia. Un abrazo grande, hermano. Por lo que es fuera del campo, es un capitán espléndido, un compañero y un amigo espectacular que siempre te ayuda, te da consejos y sobre todo una persona muy sencilla para lo grande que es. ¿Qué pasa Busy? Bueno, primero que nada quería mandarte un gran abrazo, aprovechar y felicitarte por todo. Primero, por todo lo que conseguiste en el FC Barcelona, que fue increíble, porque sos un espejo a seguir de muchísimos jóvenes, por todo lo que hiciste desde la masía hasta llegar al primer equipo y cumplir con lo que querías. Cumpliste con tus sueños, con tus objetivos y creo que hasta por encima estuviste y eso la verdad que no es fácil de conseguirlo. Así que sos un ejemplo para muchísimos jóvenes. Y bueno, después agradecerte como hincha culé, como hincha del fútbol, por todo lo que le diste al hincha. A mí como compañero te pude disfrutar dentro de la cancha y fue increíble hacerlo contigo, así que me siento orgulloso de haber jugado con uno de los mejores cinco de la historia del fútbol. Así que vos también quedate tranquilo que dejaste una huella imborrable en el Barcelona. Te mando un gran abrazo, amigos. Disfruta de todo lo que te viene. Sentiste un privilegiado por todo lo que hiciste en el club. Te mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Sergio Busquets es, like, es la legend. En el principio me ayudó mucho también porque él sabía que soy el nuevo jugador, pero yo vi que quería apoyarme y eso significó mucho para mí. Y cuando estoy hablando de él, no solo es un jugador de fútbol, sino una personalidad. Un gran hombre, muy útil y siempre está abierto para otro. También durante el día a día, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Que al final fuera del campo es donde se ve realmente cómo es Busi, cómo es tan cercano, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que aunque parece que a la edad hay mucha diferencia, pero no, la verdad que no. Al final yo también crecí viéndole en la tele y el tiempo pasa muy rápido y diez años después he estado jugando con él. Y bueno, es algo que podré contar en el futuro a mis hijos o a mi familia, que he podido compartir mis historias con gente como él. Es un 10 de persona y un 10 como jugador. Ha sido un gol increíble, el chute Busquets. Ahora sí. Un gol. Bueno, Busi, primer de tot, moltíssimes gràcies per tot el que has fet pel Barça, pel nostre club i per tota la gent, ¿no? Per tot els que hem vingut i hem passat moltíssims anys amb tu, que t'hem pogut conèixer i veure realment la gran persona que ets, perquè com a futbolista ja ho sap tothom, però jo crec que remarcar sobretot el que ets com a persona, com a capità i com a llegenda d'aquest club, sempre disponible, sempre un tio molt, molt, molt generós i sobre el camp, doncs, personalment, em donaves una tranquil·litat brutal perquè sabia que sempre que et passava la pilota, doncs, la pilota estava en bon lloc, no? I sempre me'n recordaré també de quan era cadet, que tu encara no havies arribat al Barça, però et fiquem allà de mitja punta per cobrir-me i foties allà uns quadazos que no veus. Això ho recordaré sempre. Així que res, Pica, com ens diem nosaltres, que ja saps per què ens diem Pica, una abraçada molt forta i molta sal per al futur. Bussi, amico, nada, volia enviarte este vídeo para darte la enhorabuena por todo lo que has conseguido en el fútbol i en este caso con el Fútbol Club Barcelona. La verdad que tienes una trayectoria fantástica. Estoy muy orgulloso de haber participado en parte de ella y nada, disfruta de este homenaje más que merecido. Me alegro mucho por todos tus éxitos y te deseo mucha suerte para tu nueva etapa. Un fuerte abrazo. Para mí, un de los mejores jugadores que yo ya vi jugar, de igualar y para mí ha sido un placer poder jugar al subcostato. Servio, bueno, primero de todo, felicidades una vez más por todo lo que has hecho como jugador. Un placer haber compartido contigo grandes momentos, tanto dentro como fuera del campo, desde que llegaste al fútbol base, esa liga que ganamos con el Juvenil A y luego todas las vivencias que compartimos con el primer equipo. La verdad que es un placer haber jugado contigo y conocerte porque eres una gran persona. Yo creo que todo el mundo te admira por el jugador que eres, pero sobre todo por la persona. Así que mucha suerte tu nueva etapa y nos vemos pronto. Un abrazo. Busy es sobre todo un ejemplo, es un capitán. Llevo muchos años aquí entrenando con él y pudiendo compartir experiencias y la verdad que es un ejemplo, es un 10. Yo desde que llegué ha sido también uno de las personas más importantes en el vestuario. Es muy cercano a los jóvenes, a nosotros y bueno, ha sido un placer poder compartir este año con él. Sergi, me demanen unas palabras en el día del tuyo homenaje que recordaran de las cantidades de títulos que has ganado y las Champions y los partidos, pero aquí solo tú y yo sabemos de qué va este negocio. Aquest negocio del camp de la Paula Bafumet, el Balaguer, el camp del Manresa, allà en aquells camps d'herba artificial, què d'herba artificial? De terra. Que allà on vam començar i on em vas fer començar a triomfar. En aquella edat, amb una careta de 18 i 19 anyets, no sé ni què edat tenia, jugant contra pares de família, amb tres nens o inclús alguns avis, i tu plantaves cara contra ells, que allà ja demostraves la genètica del teu pare, i després, el dia següent, amb aquella cara bonnet que semblava la genètica de la teva mare. La sort que has tingut de tenir uns pares tan collonuts. Enhorabona per aquesta increïble trajectòria que has fet al nostre club, que tant estimem. I com sé que aviat seràs entrenador, t'espero a la banqueta. Sàpigues que et bunyaré, sàpigues que et trauré la pilota, sàpigues que et marcaré al teu mig centre i no tindràs opció, però saps que t'espero. Ha sigut un plaer compartir cinc anys junts. Enhorabona per la teva fantàstica carrera. Ets l'admiració de tothom i totes les coses bones que et vindran a la vida, que et vindran, te les mereixes. Un petó ben gran t'envio des d'aquí, que espero que t'arribi ben aviat aquí a Barcelona. Fins ben aviat. Mensaje para el señor Busquets. Pues nada, que ha llegado el día. Y a mí, como culé y como entrenador que te he tenido en el Barça B y en el primer equipo, me gustaría agradecerte por todo lo que has aportado al club, no solo por los títulos, que es la parte más bonita, sin ninguna duda, pero si no por tu valía, por tu experiencia y por tu comportamiento a lo largo de todos estos años, la mayoría de ellos exitosos. Y ya si tuviera que definir al Busi jugador, creo que lo he dicho muchas veces, pero quizás a mí me gusta siempre definirlo como ese mediocampista por el que cuando pasaba el balón por él la jugada siempre mejoraba y eso significaba que había que buscar muchas veces a Busi. Te mando un fuerte abrazo, disfruta al máximo de todo lo que has vivido, pero sobre todo del presente. Trata de disfrutarlo, de compartirlo con los tuyos y mucha suerte y mucha salud. Para mí Busi no es reemplazable y no lo será nunca. Para mí es un honor poder haber jugado con él y disfrutar y que me haya dado consejos siempre, tanto dentro como fuera del campo. Para mí es una persona 10 y me alegro mucho de todo lo que le haya pasado a Busi y a la familia suya. En primer lugar quiero felicitar al FC Barcelona que reconoce la brillante carrera de su jugador con un comportamiento intachable y también la carrera a Sergio Busquets, la carrera futbolística brillantísima en la que he podido participar y compartir con él durante muchos años en la selección española, casi casi yo creo cercano a los 100 partidos y siempre siendo un ejemplo y diría por resumirlo y si lo pongo entre comillas con un jugador necesario para cualquier equipo. Te aprecio mucho, tengo todo mi afecto hacia ti, Sergio, y te estimo. Yo creo que él habrá pensado en lo mejor, se va con una liga y haciendo un gran año y el legado que deja va a ser difícil de superar. Ese es una persona excepcional y estoy muy contento para él y para su carrera. También he sido honrado de jugar a su lado. Y es también un sueño que se ha realizado. Así que yo le deseo a todo el bien del mundo y también le deseo a la buena suerte. Y para mí, es un placer de jugar con él. Y yo he disfrutado el tiempo con él en el campo y también como equipo. Hola, Bussi. No quería dejar de saludarte en este momento tan importante. Felicitarte por el enorme futbolista y por la enorme persona que sos. Y desearte para lo que viene todo lo mejor, que sea igual o más importante que la historia que escribiste con el Barcelona. Nunca dejes de recordar que formaste una parte muy importante de un equipo que transformó la manera de ver, de entrenar y de disputar el fútbol. Bussi, qué decirte, tío. Ha sido un honor, ha sido un orgull compartir con tu vestidor tantos años. Vam comenzar el somni jugant junts al Barça y nada más. Y nada más. Veure't acabar la teva carrera a Can Barça aixecant la Copa de la Lliga con el braçadet de capitán creo que demostra toda la trajectòria que has tenido. T'has de sentir súper orgulloso y yo como amigo teu y compañero he de darte una fuerte abraçada y decirte que ha sido un absoluto placer. Hola, Sergio. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades por tu carrera como futbolista. Yo creo que ha sido una pieza muy clave para el Barça durante muchísimos años con muchísimos éxitos. Y además yo creo que también cuenta que tú has sido una persona durante toda la etapa perfectamente honrada disciplinada y una vez más. Muchas felicidades y mucha suerte en el futuro. No sé dónde vas a ser y un abrazo muy fuerte por mi parte. Y al delá de eso es realmente un capitán exemplar aussi. Yo creo que que ha remplido todas las casas para tener este rol. él es muy profesional y él es siempre a la hora y él es también el primer a intentar integrar los nuevos como yo. Porque al final en Busquets es en Busquets y de Busquets no más n'hi ha un. Yo con Bussi tengo una relación muy buena. A veces parece que sea el mi padre porque todo el día está sobre mío y bueno yo no más tengo palabras de agradecimiento cap a él porque me ha ayudado muchísimo en el meu procés como jugador del primer equipo. Para mí el Bussi es una debilidad futbolística y personal. El considero un gran amico un bon confident un capità espectacular con unos valores increíbles como persona creo que es la honestidad feta persona es una persona con carácter con pasión barcelonista creo que cuando hablamos de capità se nos recuerda de Puyol y con mucha justicia también ahora cuando se dice capità habría de decir todo Sergio Busquets porque engloba todos los valores de lo que ha de ser un capità del Barça ejemplo de persona y ejemplo de profesional realmente ya lo voy a decir muchas veces pero para mí es el mejor pivot defensivo que han visto los mis ojos que han visto en la appreciate por ver en la visita chepet 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 Gracias.